Buenas, buenas señores y señoritas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien, de hoy aquí Doherman en un gameplay random ¿Y qué es un juego random? O sea, que nunca lo he subido al canal y que no lo han visto y que sí lo subí, pero no lo vieron y lo que sea, pero ve Se llama la Copa Altador, señores Esto es una copia mejor que la FIFA Y ya con eso es suficiente Esto es mucho mejor que la FIFA, esto es mucho mejor que los juegos de béisbol, de básquetbol, de fútbol americano Y se callan el puto cico Bueno, vamos a jugar, señores ¿De qué se trata el jueguito? Es simple, tienes un equipo de sexys mamados Son cuatro Eliges tu lado Y eliges qué estrategia vas a agarrar Yo siempre agarro a estas porque meh Sí, meh Qué bonita explicación Bueno, señores Tengo una capitana que no hace nada Tengo un cañonero que no hace nada Pero es el que más hace Tengo un portero que está defectuoso Y tengo un batote fuerte Creo que son cinco, güey, no cuatro Son cinco, son cinco Solo que aquí aparecen cuatro El portero no lo cuentan, güey Lo excluyen, güey Pobre portero Voy a tomar agüeta porque no tengo soda Está helada, güey Está helada Qué rico está helada Bueno Vamos a intentarlo, señores Vamos a intentarlo Aquí viene nuestro sensual equipo, señores La conejita rompeortos La... ¿Qué será eso? No sé Algo Pero los del lado izquierdo Son los chingones Los robots Eso Los robots chingones Somos nosotros Gol, señores Dos segundos Para meter un gol Dos segundos Y es el cañoneazo Chingón Esta pelota es especial Porque Se va lenta El portero Este es mi mamado Negro fuerte Lo que tiene es que Mete unos putazos Muy bien Muy bien, señores Muy bien Qué rico Muy bien Esto es normal Chole, chole, chole No vamos a explicar el juego Vamos a jugar Oh, sí Qué rico Oh, qué rico Oh, sí Qué rico Digo, digo Nada, nada Olvídalo Bola de fuego, señores Bola de fuego Que no quema Pero sí va en chinga Oh, no, 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 no Viene la capitana Despeja El Robocop La agarra Me la robaron El mamado El mamado Puta Madre Nos metieron un gol Güey, no envió No envió Órale Pinche Rosita culero Bueno Esta pelota La cagó, señores Cagó la partida Completa Lo que pasa Es que esta pelota Se dispara Donde le da la gana Y No importa Para dónde la tires Si la tiro para atrás Se va para un lado Y así Hasta que Se gasta todo el pinche tiempo Señores En esta pinche pelota culera Uh No puede ser, güey Fallamos Este poder Nos puede ayudar, güey Nos puede ayudar bastante Pásate de verga Tengo una idea, señores Muy bien Muy bien, señores Muy bien Sí funcionó Sí funcionó, señores Sí ha funcionado Cinco goles a uno, señores Esto es mejor que Crepúsculo, güey Y bueno Todo es mejor que Crepúsculo Se la pasan al robot Viene bonito Viene bonito Viene bonito Eso Muy bien Equipo, muy bien Eh, vamos Miren, miren La estrategia, la estrategia Ábrete, negro Vieron, vieron Pura pinche sabrosura, señores Pura pinche sabrosura Hago un pase para mí solo Ahora Ahora lo cambiaron El sistema de disparo Eh Siempre le cambian algo Para bien o para mal Y No sé Está raro Está raro el modo de juego Ahora Porque Eh Ya no te deja cargar La pelota esquineado O sea Si vas caminando esquineado Y quieres cargar el pelotazo No puede Aquí viene la pelota Con efecto retardador Y no se apresa Se acabó el tiempo, señores Ay, sí Muy bien Qué bonito Sí, sí ¿Cuánto? 8-1 La primera putiza Muy bien Echamos unos puntitos Muy bien, muy bien Eso sí Y va el segundo tiempo, señores Vamos a usar la misma estrategia Y voy a tomar agüita ¿Qué calor está haciendo, cabrón? Empieza el segundo tiempo Sí Sí Los ¿Cómo se dice? Los Temporizadores Se vuelven a cero Igual que los marcadores Muy bien Vamos a romperles la madre Con lujo de violencia Vilenciosa Nuestro récord Son 8 Tenemos que rebasarlo Vamos a hacer 8 8-8-8 ¡Woo! Vamos a hacer 8, señores El goleador Es el que se lleva Toda la pinche Esta vieja es la capitana, güey Y este pinche robot Se roba todo el protagonismo, güey Muy bien Hay que anotar más de 8 goles Venga, venga, venga Sí se puede Sí se puede Mejor Muy bien Muy, muy, muy bien Muy bien Oh, sí Qué rico el goleador Pero eso Cinta Muy bien, señores Muy bien Oh, sí Qué rico Qué aplastada, señores Qué pinche aplastada Muy bien Muy bien, señores Muy bien Ni nos toma nada el pinche El goleador Pero como ven La celebración y todo eso Nos cobran tiempo, güey Y se va el tiempo Y Un pase para la capitana No le agarra la pendeja Muy bien Esto se pone nerviosa, güey Se pone nerviosa Y el robot a veces falla los tiros O sea, como que se pone efectuoso Cada quien tiene su pedo de jugar El rosa Rosa meleño Rosame el trozo Rosame la salchicha ¡Ve, entrale, compu! La punta de chingazos Mira, mira, mira Ábrete ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? No puede ser Otro gol, no, señores Otro gol, no No se lo permitan Ábrete, pinche Marciano mugroso ¡Eh, eh, eh! Se robó la pelota Agarra lo que es negro Y en el mamado Es el turno del mamado No Muy bien, muy bien Cuatro gols llevamos, güey No tengo ni pinche idea Pero vamos bien, güey Vamos Ocho goles, güey Cero, güey Muy bien Ep, 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 ep El mamado Despéjala Muy bien, señores Muy bien ¡Ay, sí, qué rico! Se la pelan Se la pelan Mejos ¡Permanento! Esa madre es falta Pinche árbitro Aquí no ocupan un árbitro Ocupan un refrica Entrale, entra Muy bien Muy bien Echala Es el turno del mamado ¡Bum! ¡El mamado me llegó al, señores! ¡Ah, carraco! Y del otro lado del campo, güey Eso es el chingón ¡Qué mamón, güey! ¡Qué mamón! Pinche robot culero ¡Viene, viene, viene, viene! ¡What's up! ¡Puta madre, güey! ¡Ábrete, puto! Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo ¿Cuánto quedó, señores? 10 a 1 ¡Qué bonito, güey! ¡Qué bonito! Hace Hace un año Que estaba esperando Este pinche evento, güey Muy bien, señores Último, último Porque son 3 al día Para enviar dinero Y vamos a avanzar esto Llevo 18 goles Ustedes no pueden verlo Pero ahí, miren Si hago esto ¡Uh! Aquí está, miren Aquí van Se me van guardando las estadísticas En esta parte, miren Aquí pueden ver Cómo va avanzando Llevo 18 goles en total Y todo eso ¿Sí? Muy bien Vamos a acomodar esto Ahí está Creo que ahí está Vamos a agarrar la estrategia Del Del yo Contra todo el barrio Tomamos más agueta Porque hace un calorón Aquí vienen Los sexys Y les van a romper La madre Estos pinches jotos Solo miren Los cabrones Rosas Amarillitos Doraditos Huevos, cabrón Nosotros somos de metal Somos chingones Somos roqueros Oh, sí Sí, qué rico Oh Bola de fuego Pintito El tiro al tigre El tiro al tigre Qué pinche pedo Güey La neta Si el portero No fuera chingón Güey Y ese gol No me lo hubiera perdonado Güey Muy bien Muy bien Aquí no hay fuera Aquí tú tiras la pelota Y haces rebotar la pelota De las paredes Viene Robocop Viene Robocop Viene ¡Boom! Viene bonito Viene bonito Viene Qué buen paso, señores Agarra, pues Agarra, culón A ver qué te hago Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien Miren, miren Miren, miren Miren En el estilo Miren, en el estilo A huevo, puto In your face, niggas In your face Muy bien Y no estoy Y no estoy ¿Cómo se dice? ¡Oh, carraco! Y no estoy mintiendo O sea Haciendo falsas reacciones Cuando juego este juego Mergasme, güey ¡Ah! ¡Ah, qué rico chingones! ¡Chingones! Este pichicu Siempre me ha gustado, güey Yo soy un Vato Ya viejo, güey Que juega este jueguito Cada año Es que es parte de la infancia, güey O sea Mi infancia fue muy problemática Fue muy mamona Muy fea Muy agresiva Tuvo muchos problemas Si eres de niño Tuve muchos problemas No solamente escolares Sino de bullying Sino de peleas Sino de pendejadas Lo bueno que no tuvo nada Que ver el alcohol Y mamás así O sea, nada O sea Todo calmado Tranquilo ¡Uy! Pero yo siempre fui Una persona pegada ¡Ay, puta madre! Yo siempre fui una persona Con una vida bastante movida O sea, no sé en qué aspecto decirles eso Y este juego, güey Ha estado Ha estado, ¿cómo se dice? En mi En mi vida Mucho tiempo, güey O sea, es mucho tiempo Llevo cinco años, güey Cinco años jugando este juego Y no crean que lleva cinco años, güey El juego No, o sea Cada Cada junio Por ahí Julio Este juego Regresa Y Por unos días Es como una temporada futbolera Nomás Y ya Y yo con una cara de ¡Wey! Regresó la Copa al Tador ¡Qué rico! Entonces voy al Al Facebook Posté una imagen, güey Y ¡Oh, no! Sí Yo no sabía que la gente Que miraba mi canal, güey Jugaba en el Pues, güey ¡Ah, sí, qué rico! El dog se lo ha metido a todos ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! Y 10 segundos, señores No pudimos Arrebasar nuestro propio récord ¡Ugh! Y sí Creo que hasta ahí termina, señores No sé ni qué chingados hice Pero es un pinche juego rándome Así que Voy a seguir jugando a esta madre Y le voy a romper el equipo El equipo madreado a todo mundo O sea, yo soy a estos Sabrosos récords ¡Oh! Vamos a la página principal Miren, miren, putos ¡Miren! Pinche internet Estos que están aquí Miren, aquí los pueden ver Que sacos, miren La zorrita ¡Ugh! ¿Qué chingos es esto, güey? Es una Ardilla Sí, es una ardilla Es una ardilla La ardilla El marciano Mamator El Robocop Disparagente Eh... Canicas El portero Tortuga Y la capitana Que no es capitana Porque siempre este güey Le roba al pinche protagonismo Aunque ella siempre debería Meter los goles Este siempre los mete Y... Aquí está la clasificación Pendeja de cómo van En primer lugar Va este pinche equipo Sobrevalorado Luego van los pendejos Que acabo de derrotarles Aquí está, mira Peleas contra hoy Aquí está Y estos pinchejotos Y estos pinchejotos Y estos pinchejotos Y a la verga, puto Y aquí van las estadísticas Estadísticamente estadísticos Y aquí dice que mi rango Es principiante El siguiente nivel Sería el rango 1 Y ocupo un chingo de puntajes Hasta llegar hasta que me Buah, como neto No, no se ve Pero bueno Si le das clic a estos de aquí Se muestra un rango Y nada, no se ve Pero bueno Rango Rango chafa, señores Y nada Aquí Debo formar jugando La copa altador Y ya Chinga su madre Rango chafa, señores Rango chafa, señores